Hola a todos, bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar de una teoría que tengo sobre qué hubiera pasado si Palpatine hubiera usado la armadura de la Bestia Silo para la armadura de los clones. Esto hubiera cambiado a Star Wars drásticamente, ya que sabemos que la Bestia Silo era una criatura masiva con una gran defensa, una piel tan gruesa que era prácticamente impenetrable por blasters e incluso sables de luz. Si la armadura de los clones hubiera estado hecha de este material, les hubiera dado excelente protección en batalla. Además, la armadura les hubiera dado a los clones una enorme ventaja contra sus enemigos, ya que serían prácticamente invulnerables a todo tipo de ataques. Ningún disparo los puede atravesar, ningún sable, ningún tipo de granada hubiera sido capaz de realmente lastimarlos. Y por supuesto, llegamos al punto de la Orden 66, donde los Jedi no hubieran sido capaces de matar a los clones al menos tan fácilmente. Hubieran tenido que recurrir a la fuerza, y para entonces, quizá hubiera sido demasiado tarde ya que les hubieran disparado. Esto también hubiera impedido que Palpatine hubiera intentado usar un ejército diferente, como el ejército del Imperio Galáctico, es decir, los Stormtroopers. Creo que los clones hubieran sido tan efectivos e invencibles que Palpatine simplemente no se hubiera molestado hasta que murieran de vejez, el cual era su único problema, que tenían crecimiento acelerado. También está la posibilidad de que el uso de la armadura de la bestia Silo hubiera sido un desafío para los troopers. Por ejemplo, que fuera demasiado pesada, o que no fuera suficientemente flexible. Eso pudo haber disminuido su agilidad y velocidad en batalla, lo cual es algo demasiado importante. Los separatistas hubieran descubierto una manera de hacerlos explotar, quizá desde abajo o algo. Si les hubieran puesto esta armadura, quizá se hubiera requerido de mantenimiento especial para mantenerla en óptimas condiciones. Eso hubiera causado a lo mejor más problemas para el gran ejército de la República y su logística. También hubiera generado mayores costos, ya que no es lo mismo tener una armadura normal que esta que hubiera sido, para empezar, más costosa. Es imposible averiguar cómo es que los clones se hubieran adaptado a esta armadura, ya que es algo que no hemos visto en la serie, pero también es algo que he tenido presente. Creo que esto hubiera cambiado el destino de las guerras clon, creo que los clones hubieran acabado mucho más rápido con todos los separatistas, y quizá hasta se pudo haber impedido la caída de Anakin al lado oscuro. Impedir la conversación de Anakin y Palpatine sobre Utapao, lo que a su vez causó conflicto en la confianza entre él y el Jedi, ya que no le dieron el título que esperaba, es decir, el de maestro. Creo que si Palpatine se hubiera enfocado en producir armaduras para clones con la piel de la bestia Silo, que creo que hubiera tenido suficiente ya que la bestia Silo era tremendamente enorme, pudo haber llegado al menos a incluir fragmentos de esto a la armadura tradicional de los clones. Les hubiera dado un poco más de protección en general. Y si se las hubieran dado a los Jedi, bueno, eso hubiera sido un gran error para la Orden 66, pero al final del día, por supuesto que eso no hubiera pasado, ya que Palpatine no permitiría que los Jedi usaran más armadura. Estaba en ambos bandos, y el bando que ganara realmente no le importaba, simplemente quería que Anakin se fuera al lado oscuro. Creo que Palpatine hubiera tenido una ventaja mucho mayor con la Orden 66 si hubiera usado este tipo de armadura para los clones, pero creo que ese es el punto de los clones, que simplemente van a participar en su momento, como sus aprendices. Darth Maul tuvo su época, el Conde Duco tuvo su época, tenía un trabajo que hacer, y luego llegó Anakin a hacer otro trabajo. Y una vez que Anakin envejeció y quedó medio obsoleto, como Vader, quería que Luke tomara su lugar. Eso fracasó, por supuesto, y murió cuando Vader lo arrojó hacia el reactor. Muchas cosas pudieron haberse cambiado en Star Wars con este pequeño cambio de armadura en los clones, incluso si hubieran cambiado la armadura de Vader y sus partes cibernéticas. Pero si nos vamos hasta los inicios de los clones y los separatistas y sus combates, creo que la armadura de la bestia Silo hubiera permitido que los clones ganaran la guerra y cuando llegáramos a la Orden 66, hubieran abatido a todos los Jedi y quizá todo hubiera sido aún más veloz gracias a que eran mucho más difíciles de matar. Creo que ver la armadura de la bestia Silo hubiera sido muy interesante y quizá veamos algo así en un futuro, como los orbaliscos de Darth Bane que se pegaron a su piel y crearon esta especie de armadura impenetrable, pero absorbían al mismo tiempo su fuerza de vida. Se hicieron uno con él y crearon este traje que era resistente a todo tipo de ataques, por siempre, y simplemente se adaptó a este traje y se hizo uno con él. Creo que así pudo haber sido el traje de la bestia Silo, pero nunca lo sabremos. Quizá algún día en el futuro tengamos a algún guerrero en Star Wars que tenga alguna especie de armadura impenetrable y que sea muy difícil atravesarlos. De hecho, los Drag Troopers de fase 3 se supone que eran resistentes a los Hables de Luz, pero por supuesto estos que vimos en la temporada 2 del Mandaloriano con Luke no tenían eso ya que Luke los cortó como si fueran mantequilla. Gracias por ver este video, espero les haya gustado esta teoría y nos vemos en el que sigue. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Por cierto, este mes llegarán dos nuevas animaciones similares a esta para dos fanfictions distintas. Si recuerdan, les dije que iban a llegar en enero, pero van a estar listas ahora en febrero este mes y la meta es lanzar una cada mes si es que los animadores pueden hacer lo posible. Estas animaciones llevan mucho tiempo, pero yo sé que les gustó la primera y estoy seguro de que van a disfrutar las demás. Entonces, aquí hay una versión que no está terminada aún de y si los iniciados hubieran matado a Anakin, una fanfiction que ya hicimos en el canal en la que Kylo Ren regresa en el tiempo e intenta impedir que Anakin mate a los iniciados, pero ya saben que con los viajes en el tiempo, las cosas no siempre salen como se planean. Recuerdo que cuando hice esta fue... algo difícil, porque hice toda la edición yo solo. Pueden ver el video original por ahí, si así lo desean. Y me quedé despierto como hasta las 11 de la mañana del día siguiente, la computadora se crasheó, perdí todo y tuve que volver a empezar, lo cual me llevó muchas, muchas horas. Pero finalmente el video se logró y espero que les haya gustado, es uno de mis favoritos hasta ahora simplemente por lo bobo, por lo tonto que es, pero por supuesto que hay risas incluidas. Espero que se rían más con esta otra que va a ser animada, que saldrá pronto y por supuesto otra fanfiction que llegará más o menos al mismo tiempo que es una mucho más seria. Que quizá ya conozcan, disfruten esto. El pequeño Ben solo miró a Luke durante una noche en el templo. El brillo de las antorchas iluminaba sus rostros. Pero, maestro, ¿por qué los mató a Anakin? Si no lo hubiera hecho, no se hubiera ido al lado oscuro. Luke podía ver que a su sobrino le molestaba la idea. Había admirado a Anakin toda su vida, pero ahora que sabía de los actos perversos en el templo, su expresión era de confusión total. ¿Por qué lo hizo? Si yo hubiera estado ahí, me hubiera matado. Era más poderoso que yo. Luke rió. Claro, era más poderoso que todos. Hasta que el tipo que es tu tocayo le ganó con el terreno alto. Entonces, si no los hubiera matado, no se hubiera ido al lado oscuro. Nunca hubiera ido al planeta de lava ni hubiera perdido, ¿cierto? Nada de terreno alto. Sí. Gracias. Gracias.